Música Con las cámaras de Permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta San Martín 667 Galería San Martín Local número 7 a Alma Mora para hacer una producción especial presentando toda la nueva temporada y ahora vamos a conversar con ella con Sofía Parané Sofía, ¿cómo te va? ¿todo bien? Muy bien Nico, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta producción Hoy Alma Mora está presentando oficialmente la nueva temporada Otoño-Imbiono 2015 con una superproducción Nos trajimos polleras, blazers, pantalones, remeras, camisas, calzas Oxford, de todo un poco así que para que las clientes se puedan llegar y disfrutar de esta colección Y bueno, la modelo elegida para esta producción es Nicole Buzzi Divina, así que bueno, un placer trabajar con ella agradecemos que nos haya acompañado hoy en la producción y bueno, espero que les gusten las imágenes Le agradecemos también a Jesús que la luqueó para la producción y les contemos, bueno, a todas las mujeres que están viendo del otro lado que tienen que llegarse por los dos locales para conocer toda la nueva temporada Sí, los esperamos en Mendoza 331 y en Galería San Martín Local 7 para que disfruten todo Y además que vengan a aprovechar todas las promociones que tiene Alma Mora Tenemos con Julada Z, Tarjeta Ciudadana, Ahora 12, con Credit Cash, Nativa los viernes y sábado Y bueno, esta es la última nota previa a que seas mamá Sofi Así que bueno, todos los éxitos para este gran momento para vos y toda tu familia Muchísimas gracias al programa por acompañarnos siempre Y ahora vos no te muevas, quédate del otro lado a ver toda la producción de esta temporada Otoño-Invierno 2015 de Alma Mora, aquí en Permitido de Estación ARTV Quinta temporada Hola a todos, soy Nicole Buzzi y estamos acá en la producción de Alma Mora Otoño-Invierno Agradecemos a Sofi y a Jesús por luquear Muchísimas gracias y espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!